Esto se llama justicia divina y eso pasa justamente cuando pretendes tapar el sol con un dedo, mira Esto lo vivimos los venezolanos día a día sin contemplación de ningún tipo y sin distinto de horario ni clase social A cualquier hora se nos puede ir el servicio eléctrico Como por ejemplo yo ahora mismo estoy disfrutando de esta desgracia Esto lo experimentó el número 2 del chavismo y aparentemente se arrechó en el estado Lara Lo que originó el despido inmediato del gerente de corpueles de la región Este señor que vemos aquí miren Pero después dicen por qué las cosas salen mal Colocan en su lugar a un general de brigada de apellidos Peña Quevedo Ustedes me dirán qué experiencia en el área eléctrica puede tener una persona que se formó en el área militar Esta es la fórmula que ha tenido el chavismo o la revolución para dañar todo lo que puede a su paso Colocará personas sin ningún tipo de experiencia en las áreas determinadas Lo que deja como resultado destrucción total del país, instituciones y empresas del estado